¿Qué tal traders? En este video les voy a mostrar cómo debemos evaluar nuestro trading después de la sesión, después de la semana, para poder detectar los errores que cometimos y poder ir mejorando progresivamente. Les voy a enseñar el estado de cuenta del trading que realizamos durante las elecciones de Estados Unidos. Obtuvimos una ganancia de 806 dólares, sin embargo realizamos demasiado trading, tuvimos que pagar 45 dólares de comisión, por lo que solamente obtuvimos 760 dólares al final. Este es el reporte del broker de Futuros de Estados Unidos, en Chicago. Realizamos trading en el bono a 30 años de Estados Unidos, el contrato de Futuros, realizamos 4 trades, hicimos demasiado trading aquí, tuvimos que pagar 24 dólares de comisión, hicimos un trade con un medio contrato que se conoce como mini contrato de Futuros de la Plata, tuvimos que pagar 5 dólares de comisión y 2 trades en el contrato de Futuros del peso mexicano, tuvimos que pagar 15 dólares con 48 centavos de comisión, obtuvimos 656 dólares de ganancia en los bonos, todos los trades los terminamos cerrando con ganancia, lo mismo el trade de la plata y los 2 trades del peso mexicano. La plata solamente fueron un scalping de 50 dólares y 2 scalping de 50 dólares en el peso mexicano. Realizamos demasiado trading y hoy te vamos a hablar de los errores que cometimos. Recuerda en el video pasado, estábamos esperando la sacudida del trading institucional durante las elecciones, sin embargo, teníamos la idea preconcebida de que la sacudida la iban a realizar una vez que supiéramos con un poco más de certeza quién iba a ser el presidente electo. Temprano, mucho antes de que se supiera hacia dónde iban las elecciones, tuvimos un movimiento interesante. Aquí estamos en la gráfica diaria del contrato de Futuros del euro. Esta fue la sacudida que realizaron. Esta es la aguja que penetra los mínimos de los niveles anteriores. Entonces, rápidamente revisamos las demás divisas como el yen japonés, notamos la misma sacudida, aquí la tenemos. Franco suizo también y el peso mexicano era quien tenía la sacudida mucho más extendida. Noten la masiva cantidad de volumen y cómo penetran estos niveles. Y de allí tuvimos el movimiento alcista. El hecho de que tengamos la sacudida en todas las divisas, significa que el movimiento lo están realizando realmente en el dólar americano, que es la contradivisa de todas estas divisas. Por lo tanto, estábamos buscando la divisa más adecuada para entrar en el trade. Decidimos hacerlo primero en el peso mexicano debido a que tenía el movimiento más pronunciado. También tuvimos esa sacudida alrededor de las mismas horas en el oro y más pronunciado aún en la plata que fue esta. Después del movimiento alcista, saliendo a la gráfica diaria para verlo en contexto, noten que la plata venía con un movimiento bajista de tendencia, lo mismo que los bonos, el bono a 30 años. Ese lo tenemos aquí. Cada vez que había un movimiento alcista, teníamos nueva venta. Movimiento alcista, había nueva venta. Movimiento alcista, venta. Movimiento alcista, venta. Por lo tanto, también tenemos la idea preconcebida que los bonos se iban a continuar a la baja. Este fue el movimiento de sacudida de los bonos antes del movimiento alcista con esta masiva cantidad de volumen. Vamos a revisar ahora dónde realizamos nuestro trading. Vamos al euro y nos vamos a bajar la gráfica de 5 minutos para verlo a detalle. Y vamos a ir a la sesión del miércoles, el día de las elecciones. Aquí tenemos el movimiento realizado durante las elecciones. Esta es la masiva cantidad de volumen, esta es la sacudida, la de la martillo. Rápidamente revisamos las demás divisas y determinamos que quien tenía el movimiento más extendido, franco suizo se puede ver también claramente, lo tenemos en el peso mexicano. Era quien tenía la mayor cantidad de volumen, el movimiento más extendido. Y decidimos entrar en un trade. Sin embargo, por la idea preconcebida que teníamos de que la sacudida se iba a realizar, cuando tuviéramos un poco más de certeza de quién iba a ser el presidente electo, no consideramos que esta fuera la sacudida final y solamente cerramos el trade con unos pocos pips. Entonces entramos nuevamente en estos niveles y ganamos unos pocos pips, 50 dólares por contrato. En el caso de la plata nos sucedió más o menos lo mismo. Si vamos al contrato de futuros del oro, podemos ver claramente la mega sacudida que realizaron, la masiva cantidad de volumen, la vela martillo con la enorme mecha, después el precio regresa a estos niveles, pero ya no hay presión de venta. En la plata, el patrón que tuvimos fue más claro, la reversa y la gran cantidad de volumen. Decidimos entrar aquí en una posición, pero igualmente la cerramos prematuramente, por la idea que teníamos. En el caso de los bonos, tuvimos el mismo movimiento y la sacudida al mismo tiempo. Y de allí la dificultad que hay a veces en los mercados, a veces no tienes oportunidades y necesitas ser paciente. O a veces, como en esta ocasión, todas las oportunidades se presentan a la hora de la misma hora y tienes que decidir en cuáles entrar. Si vemos el contrato de futuros del bono a 30 años, tenemos la misma sacudida. Movimiento falso bajista. Sin embargo, como pensamos que la sacudida iba a ser más tarde y los bonos venían con una tendencia bajista, no entramos en este claro trail. ¿Qué fue lo que pasó? Pero resulta que los treas institucionales deciden hacer la sacudida una vez que más o menos estaba decidido cómo iba a quedar el Senado. Ya que si el Senado quedaba en control como se pensaba de los demócratas, era muy probable que pasaran las propuestas de Biden de incrementar los impuestos corporativos y los impuestos a las ganancias de las inversiones. Y por lo tanto, podríamos tener un movimiento bajista. Una vez que fue claro que no iban a tener el control del Senado, entonces los treas institucionales decidieron posicionarse para un movimiento alcista de unos días, por lo menos, en los índices. Y la correlación que tenemos, recuerden, es índices alcistas, dólar americano bajista, porque de un lugar al otro están moviendo el dinero. Por lo tanto, esta sacudida preparaba el movimiento alcista. Te vamos a hablar de los bonos, movimiento alcista de las demás divisas, es decir, bajista del dólar americano, alcista de los índices. Ahora bien, si los bonos venían con movimiento bajista por el movimiento alcista de los índices, ¿por qué en esta ocasión se mueve alcista? Y tuvimos la señal al revés, en los bonos, en la plata y en el oro, por la incertidumbre que queda de la presidencia. Una forma de cubrirse, hacer una cobertura por el movimiento. O la incertidumbre de quién iba a ser el presidente electo. Pero el Senado ya estaba más o menos claro. Por lo tanto, no leímos las cosas correctas, o más bien nos dejamos influenciar por la idea preconcebida que traíamos. Y como dice un dicho en el trading, debes hacer trading con lo que ves, no con lo que piensas. Eran claras las sacudidas, las detectamos, pero no las aprovechamos al máximo por lo antes dicho. Una vez que vimos que era claro que el movimiento de los bonos ahora iba a ser alcista, no nos quedó más que realizar trading para unas correcciones. Entonces, entramos aquí en venta corta con esta gran cantidad de volumen. Esa es una señal más avanzada. Se conoce como, este es un mini fin de un mercado alcista. Una vela muy pequeña, gran volumen. Entramos para la corrección aquí, entramos para la corrección aquí. Y más tarde también entramos en otros trades. Otro par de trades. Esta corrección, y aprovechamos esta corrección. Tuvimos que luchar más contra el mercado, correr más riesgos. Afortunadamente, todos los trades los terminamos con números positivos. Pero debimos haber entrado para los bonos alcistas cuando vimos la sacudida que era la dirección que iban a tomar el resto de la sesión. O debimos conservar los trades en el peso mexicano, en la plata, si no hubiéramos tenido esa idea preconcebida que la sacudida sería más tarde. Y de esa forma, hubiéramos obtenido mil dólares por lo menos de ganancia en cada trade. Dos trades solamente, sin pagar tantas comisiones, ni correr tantos riesgos. De esa forma, tienes que analizar tu trading de forma objetiva. No si ganaste o perdiste dinero. Si le hiciste el mercado de forma correcta. Y segundo, si te posicionaste de forma correcta. Hay tres veces que te puedes posicionar de forma correcta. Sale un ministro de finanzas, jefe de un banco central, da una declaración, hay un movimiento en reversa, ejecuta tu stop, pero tuviste la señal correctamente, la noticia no estaba programada, para eso es tu stop, para protegerte. Y aunque termines con pérdida, puedes ver que realizas trading de forma correcta. Porque no es un trade lo que cuenta, o un día de trading, sino las o los resultados que tengas a largo plazo. Por ello, tienes que tener un mentor, si tú no sabes analizar tu trading, que te ayude a hacerlo, y así puedas progresar del trading. De forma sistemática, de lo contrario, vas a estar en un círculo vicioso, donde ganas unos trades, te alegras, pierdes otros, te pones triste, y ahí vas a estar en ese círculo durante meses. En las próximas sesiones, vamos a la gráfica diaria, solamente para verlo en contexto, lo que esperamos si vemos el movimiento del euro. Tenemos ya un movimiento de tres días, llegando a estos niveles donde ha habido venta constante. Si vemos nueva venta, vamos a posicionarnos, por lo menos para una corrección, que sea intradía o a corto plazo. Tanto aquí como en otras divisas, como el yen japonés, lo mismo para los índices americanos. Si tenemos en los índices americanos, vemos que tenemos el movimiento también extendido, cerca de los máximos donde hemos encontrado venta. Todavía no se resuelve el problema del COVID. Todavía estamos entrando en el invierno, donde los casos se han estado incrementando día a día, y puede provocar cierres en la economía. Y el movimiento está extendido por varios días, por lo que esperaremos algunas señales de venta, para algunas correcciones. Muy riesgo es entrar aquí alcistas, y de no ver esas señales de venta, tampoco entraríamos en las correcciones. Y eso es lo que tenemos para el resto de las próximas sesiones.